¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila No se les olvide suscribirse, sí, en el cajoncito rojo allá abajo, clic, ya Hoy les voy a estar mostrando mis 10 favoritos del momento Mi limpiador facial favorito es este que ven por acá Es de la marca Lament y esto se llama un Mixed Cellar Water Es más bien como un agüita y a mí me viene súper bien Porque yo que soy de carita así como grasosita, como que me anivela mi pH Esta cremita que ven acá es de la marca Lament y esta yo la uso en la forma gel Como les expliqué ahorita, yo soy de carita un poco grasosita Entonces el gel me viene muy bien porque es frito y humecta Pero sin dejarte sacar así como un sartén y el aceite Y la voy a usar después de esta agüita Aquí tengo mi cremita para los ojos Vamos a empezar por esto que tiene aquí Es un imán y es bien suavecito Y esto lo vamos a estar pasando por el ojito Esta área de acá es bien delicada Por eso siempre o lo topamos con este dedito O con esta misma cosita que trae Que es como un trompito Si se puede ver más o menos que es como un trompito Y es bien suavecito Y te lo vas a ir pasando junto con la cremita Esto también es de la misma línea de estos productos que están acá A mí me gusta mucho usar las mismas líneas Yo siento que potencializa más el producto Aquí tenemos mi shampoo y mi acondicionador favorito A mí me encantan estos ¿Por qué? Porque son libres de sulfato No tener el sulfato hace que cuando yo me pongo una mascarilla O cualquier tratamiento me dure más Este que está acá que es el shampoo Siento que con dos lavadas tengo Antes tenía que usar hasta tres lavadas Y eso es mucho porque yo no tengo pelo tan largo Como para usar tres lavadas Y este con dos, ya en una yo lo siento limpio Pero la dos es como para cerrar todo Y este que está acá que es el rinzer Es decir, el acondicionador Yo lo uso solamente como de cinco deditos para abajo Porque mi scalp ¿Cómo se dice scalp? Mi cuero cabelludo también es un poquito grasoso Yo creo que todo eso tiene que ver la cara El cuero cabelludo Entonces trato de no usar nunca ningún tipo de estos productos Como de cinco deditos para arriba A mí me han asentado mucho Y ya llevo como unos ocho meses utilizándolos Y aquí les tengo un brebaje mágico Que me lo prepararon en la República Dominicana Para el crecimiento del cabello Y para que no se le caiga el cabello a las personas Tiene cebolla, jengibre, algo de caballo No sé si es la cola del caballo o las patas del caballo Yo sé que tienes algo del caballo Espuela de caballo, ¿era eso? ¡Ay, mira qué bien! Ok, aquí adentro no hay un caballo Nada de caballo No tiene nada que ver Es que es una flor que se llama espuela de caballo Y vamos a dejarle una foto, ¿verdad? Por aquí o por algún lado Para que ustedes la vean Porque es de lo más linda Y esto no huele muy bien Porque todo esto es natural Y no tiene nada para conservarlo Tienes que usarlo ya en un mes Huele bien raro Más bien feo ¡Yanet! Hijo, ¿cómo vas a poner eso ahí? ¿Yanet, usted es dominicana? ¿Cómo se le dice esto en dominicana? ¿Esto cómo se llama? Esto es un gotero Un gotero ¿Y de qué se hace? Ya hay de mucha variedad Muchas veces se hace de jengibre Huele bien ¡Yanet, no sé qué tiene esto! Huele bien Tienes como... ¡Sí! ¡Sí! ¡Yanet, huela bien! ¡Yanet no quiso decir en verdad lo que olía! En mi país a esto se le llama mejunje Eso significa cuando tú Unes muchas, muchas cosas Las mezclas Y ya eso es un mejunje Que te puede salir bien O te puede salir mal Este dicen que es para el crecimiento del cabello Pienso ponérselo hasta Pushi Porque Pushi tiene unas entraditas ahí Más o menos Y este cepillito que está por aquí Yo hice casi que dos horas Buscando la tienda donde era Por todo Londres Buscando, buscando Hasta que encontré la tienda Sinceramente Yo me lo compré porque tenía muy buen rating Y segundo Porque esto es lo que usa la realeza inglesa Entonces yo me siento como Lady Di así ¡Sí! Yo creo que es el mejor cepillito que he tenido Aparte viene con otro cepillito Que me pareció súper útil Para limpiarlo Con los dientes más largos Más spreads Como más anchitos Así Aparte cuando se lo pasa Yo no siento como que me araña el cabello Porque si se dan cuenta Los pelitos Los dientecitos Son de diferentes tamaños La realeza tiene buen gusto Esto es muy personal Pero yo siento que no me parte el cabello No me lo ala Él es muy suavecito Pasa como una seda Pero a la misma vez Hace su trabajo Porque me lo desenreda Mi próximo producto favorito Es este que está acá Y ustedes lo vieron en un unboxing Que si no lo has visto Te lo voy a poner en un link Por algún lado Y es este perfume Aunque ustedes no lo crean Este perfume Yo lo he usado ya unas 20 veces Pero se pueden imaginar La miniatura de perfume Que yo me he hecho Que miren Está como nuevo ¡Chin, chin, 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 chin! Porque a mí no me gustan mucho Los olores fuertes Aparte me dan alergia Y me paso el día estornudando Y una moquera arriba Terrible Que es un perfumito de bebé De la marca Creed Y aquí lo dice Que no contiene alcohol Esto que está acá Ahora mismo Se han convertido En mi labial favorito Les voy a hacer un swatch Para que vean Yo lo cogí Por una recomendación Ya yo les he hablado de ella Ella es una Instagramer Bien famosa Y bien fashion Y aparte tiene el mismo nombre Se llama Camila Y ella usa Este pintalabio Holt Cocoa De Marc Jacobs Con este lápiz Y de verdad Que le ha quedado Súper bien la combinación Y este lápiz Es Hazelnut Tea De La Messier Ahora mismo Este es mi favorito De labial Y a donde quiera Me lo pongo Así sea para salir Pegar el trabajo La textura es súper linda Porque no es un mate Completamente Tampoco llega a ser un gloss Es el mismo que estoy usando En estos momentos A mí me encanta Esta que está acá Es mi bolsita más nuevecita Y por eso es mi favorita Del momento Porque estoy súper ñoñita Con ella Y miren qué gracioso está esto Tiene como un compartimiento Secreto Está súper bien Como para guardar moneditas Cosas así luz Que tenemos en la cartera Y aparte que está súper mona La carterita Miren qué chula En verdad no creo que sea Muy útil Para irnos así Como que al trabajo Pero para salir Es una pieza Que estoy segura Que va a dar mucho De qué hablar Mis zapatos favoritos Como son mis favoritos De momento Los llevo puestos Ahora mismo Déjenme sacármelo Para que los vean ¡Tarán! Son estos peluchitos Que están aquí Con estas perlitas Y estos brillitos Déjenme contarles Que hace un tiempecito Cuando yo me los compré Y yo decía ¡Ay qué incómodos son! No me había dado cuenta Que como son un peluche Yo tenía que ir dándole La formita Entonces ya ellos han cogido Hasta la formita De mis pies Y es una cosa que Yo llego a mi casa Y lo único que me quiero poner Es esto Esto fue una moda Que estuvo muy muy in Que era todos esos zapatos Con peluche Y con pelo Y yo decía ¡Ay qué cosa más fea! Eso parece que tengo Como dos mapos Más o menos aquí cabe Ese dicho que dice No juzgues un libro Por su portada O algo así Porque yo decía ¡Ay no! Yo no me lo voy a comprar nunca Eso sí yo no lo quiero Pero no A mí me ha encantado Y yo no me los quiero quitar Al contrario Me gustaría encontrarlos Tengo otros colores Y por aquí Yo sé que ustedes deben estar Pero listo Esa pileta de eco Que tiene ahí Porque no las acabo de abrir Les voy a dar como un hint Así chiquitico chiquitico Para que vean De qué se tratan estos labiales Miren qué belleza Cada uno tiene un diseño diferente Y un color diferente Déjenmelo por ahí abajo Si quieren que les haga un video Enseñándole todos estos labiales Todos los colores Y todas las diferentes formitas Les mostré este de rosa Y les voy a mostrar otro Para que no se queden con tanta duda Como pueden ver Es un gatito rosadito Y ya ya No les voy a contar más nada Si quieren que haga un video Enseñándoles todos estos labiales Déjenmelo dicho Me mandaron también Otros regalitos Y yo me voy a quedar con uno Pero les voy a regalar uno a ustedes ¡Ay mamacita! Mostrar todo lo que viene aquí adentro Para que vean lo que se pueden ganar Por aquí tenemos el perfume Miren qué linda está la tapita Esta es como un hada O como una mariposa Y también viene con su crema Y con un jabón de baño Para ganarte esta ruedita Porque es una ruedita Con perfume, crema y jabón Es facilito Lo único que tenéis que hacer es Suscribirte a mi canal Y dejarme un comentario Diciéndome que estás participando Para la ruedita azul ¿Cuál tú prefieres? ¿La rosada o la azulita? Tú me lo dejas en el comentario Colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado Llegaste hasta aquí Viste todo lo que me gusta Suscríbete Allá abajo Antes de yo irme Dale, hazlo Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!